hola hola bienvenidos todos una vez más a mi canal chavales en este vídeo os quiero enseñar cómo podéis conseguir el caballo de guerra a lo mejor hay mucha gente que todavía no lo sabe pero lo podéis conseguir de dos formas vale una es con un código de reserva que te viene cuando va a reservar los juegos obviamente cualquier tienda pues te va a venir un folleto que luego si lo puedo enseñar donde tú puedes canjear el caballo de guerra y además un kit de supervivencia de forajido y pues te vendrá un código en el reverso y con eso tú lo puedes canjear pues una vez lo canjeas bueno 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 que mi caballo se vuelve loco tío bueno una vez lo canjeas tú te vienes aquí al establo estoy aquí en el estado de de san denis o bueno vamos a entrar y vais a ver qué qué va a estar aquí no podéis cambiar el nombre de personalizada etcétera etcétera tenéis que venir aquí a gestionar caballos vale yo ahora mismo tengo usando el full blog bueno yo le he puesto full blog que sería pura sangre se llama así torno negro este caballo te le dan con la edición especial del juego pero bueno es que veis que por aquí por ayuda es el caballo de guerra vale yo al principio no sabía como o sea cuál era el caballo de guerra hasta que luego me informe y vi que era este el ardener o sea no te pone caballo de guerra aquí pero luego si le das al r3 pues ves que pone tipo guerra raza ardener pues a mí me ha tocado hembra no sé si alguna vez si alguno le tocará yo que sé macho pero a mí me tocó hembra y le he puesto pues polluda como veis ahí entonces tenéis que dar a ensillar y pues todas las cosas que tenéis en todas armas objetos se van a traspasar a este caballo y las que tenéis las que tenéis en el anterior caballo pues no se van a partir de todas se van a pasar a la montura del caballo de guerra entonces le damos para atrás vamos a elegir lo ves para ver si está bien elegido creo que sí vale a ver volver vale pues aquí ya tenemos el caballo de guerra veis que es muy tocho mirad las patas que tiene madre mía y si os preguntáis tiene pene pues no no tiene pene tío porque es hembra igualmente yo le he puesto polluda para hacer la gracia pero bueno está muy bien este caballo como bien dicho es de guerra y vamos que no es tan rápido como el pura sangre pero que es muy resistente no sé si la hora de combatir o sea no lo suda mucho pero me imagino que la hora de combatir pues no se asustará tanto en los tiroteos será más fuerte mentalmente digo yo pero bueno yo tendré más tiempo de probarlo y como veis aquí todas las armas que teníais en el otro pues se van a pasar aquí junto con objetos si habéis guardado ropa provisiones y máscaras pues todo lo vais a tener y no lo vais a perder vale así que nada más espero que os haya servido este vídeo si te ha gustado dale like suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo adiós